Wow, bebé, yo quiero saber si te puedo tener Yo sé que de tu parte no hay interés Pero nadie sabe en lo que te pueda resolver Yo sé que tú tienes carro puerto y prenda Pero en la vida no tienes uno que te prenda Si tú me ves enamorado no te sorprenda Por ti yo compro todos los que hay en la tienda A mí no me compras con nadie aunque tú tengas labia puede que no gane Para una vivía así como yo no creo que tú tengas lo que todo esto vale Habla mucho pero no hace na' como tú lo conozco ya Vienen con cotorres de bla 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 Y a la hora del juego son nada y nada Una mami así como yo De pelo largo en el... No le hace falta nada de lo tuyo Y en la cama ya tengo lo mi asegurado Porque le hago coro Al que yo quiera Ay mala mía si con las ganas te queda Porque le hago coro Al que yo quiera Ay mala mía si con las ganas te queda Yo sé que tú Tú tienes carro, cuarto y prenda Pero en la cama no tiene uno que te prenda Si tú me ves enamorado no te sorprenda Por ti yo compro todo lo que hay en la tienda Y oh, 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 oh para steak, el compre lo que compre, yo soy tu fila steak, yo te tengo en un hotel, en la cama, un batte y no importa, si llego yo lo tuyo va a la tía, el que te toca la campanita se siente una bacana, en menos de un segundo te duele y te sana, conmigo tu eres feliz que no tengas lana, el vacío que yo dejo ni el p*** lo sana, si, así que tu me gusta natural, la boca, el pelo y la original, tu quieres que te diga porque eres novato, los cuartos que le diste a ella soy yo que los gato, si, wow bebe, tu quieres saber si me puedes tener, sabes que de mi parte no hay interés, aunque tu me digas que me puedes resolver, sabes que yo tengo caro pa' tu prenda, y en la que me pario pa' que me prendan, si no me ves pa' ti, ni te sorprenda, ya yo me compre todo lo que hay en la tienda oh 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 oh